Como todas las semanas, el arreglo de mi cabello es gentileza de la estilista Claudia Dávalos de Geritage, que con la llegada de la primavera tiene promociones muy, muy especiales. Se viene a continuación el segmento del Taekwondo en Simplemente Corrientes. Ya estamos en el último trimestre del año, con los cierres, así que muchas actividades, principalmente las últimas clases técnicas, cursos y exámenes de graduaciones. El fin de semana pasado, 12, 13 y 14 de septiembre, examen en regatas, el viernes, el sábado estuve en Brucuyá, dictando una clase técnica y tomando exámenes de graduaciones, el domingo 14 en esquina haciendo lo mismo, y bueno, y ahora enfocándonos en dos eventos muy importantes. Perdón, lo que hicieron el fin de semana siempre suma, siempre aporta para alumnos y profes, y sí, porque estoy en contacto directo con los instructores, con los alumnos, con los padres que asisten a ver el examen, el curso técnico, porque es importante que los padres vean e interpreten qué es lo que hacemos en el Taekwondo, porque para mucho el Taekwondo es un arte marcial, pero se ve que es un arte de lucha, pero de ahí nos avanza mucho más. Entonces yo aprovecho las clases, los exámenes, para explicar sobre el fundamento y lo importante que es el Taekwondo desde el punto de vista social, en estos momentos de crisis que estamos viviendo. Así que se vuelve una jornada social muy linda. ¿Qué se viene? Bueno, el 3 de octubre es nuestra fiesta aniversario, cumplimos 17 años. No sabemos qué vamos a hacer todavía porque como es viernes y el domingo tenemos que ir a Curuzú muy temprano porque hacemos nuestro noveno torneo regional, así que me parece que de los gimnasios vamos a ir a compartir algunas pizzas para festejar nuestro aniversario, porque el sábado tenemos que estar preparando todo para viajar el domingo a Curuzú. Y antes de eso, el 27 de septiembre, sábado, en el Club Comunicaciones, la capital federal, vamos a ir con un grupo de instructores, los tres mundialistas de regate y un grupo más, a hacer nuestro quinto curso internacional con el gran máster Juan Cuanzún que viene por quinta vial argentina a dictarnos clases. Lo comprometemos para que traiga imágenes. No, no, seguro. Fotos, filmaciones y todo lo que podamos hacer porque el gran máster Juan Cuanzún es el primer noveno Dan graduado por el general Choi en el mundo como coreano y él es el maestro más original y más auténtico que tenemos hoy en vida, así que hay que aprovecharlo.